En este importante evento organizado por la Gobernación del Norte de Santander, donde se favorecieron varios emprendimientos, estuvieron presentes varias mujeres del municipio histórico. Aquí precisamente un balance con ellas sobre estas ayudas en Capital Semilla. Bueno, pues queremos darles las gracias a los señores gobernados de Buenos Aires por ese gran apoyo. No solamente a mí, sino a muchas personas que hoy estamos siendo beneficiaria de este tipo de ayudas. La verdad, pues es muy importante porque a veces necesitamos nuestras ayudas para poder iniciar y poder dar como ese impulso. Nosotros en este momento estamos haciendo un servicio de tareas, estamos ubicados en el barrio Villalobresario, el barrio Santander. La ayuda que recibimos en este momento fue un transportador y una inventora. Es una herramienta muy vital y muy importante para poder apoyarlos con herramientas tecnológicas y poder desarrollar una mejor visión, un servicio que una asesoría de tareas. Hemos visto que usted es un aminero que le gusta echar hacia adelante y básicamente apoyar todo lo que tiene que ver con su familia y proyectarse a la comunidad. Sí, en ese momento, pues, mami es la que está obligando a los niños y presta el servicio, pues, estoy ayudando a organizar todo como el funcionamiento desde cero, porque, pues, a nosotros nos capacitaron a hacer posfavides para poder, pues, ingresar todo como el modelo de ser. Sí, porque, pues, la idea es crecer y poder ir hacia adelante, pues, te lo decían. Pues, es una empresa, pues, inicialmente la tomó mi mamá. Yo le di la idea de que, pues, a veces, yo me voy a ser independiente porque, pues, ella misma se trata las metas hasta dónde quiere llegar y mañana con otro tramo. Obviamente, no es una tarea fácil porque, pues, acarrea de gastos. Esa es una gran ayuda que es un aumento de cero de armadurimos. Pues, está apoyando y mi vida de Japón es muy importante porque, a veces, las circunstancias no permiten, de pronto, que uno pueda, como tal, en el CEPA, por lo único. Porque faltan oportunidades y faltan, como, tener es la ingresión para poder arrancar los niños. ¿Qué niños están así? En este momento tenemos niños de todas las ciudades, de básica, primaria y secundaria. Y se maneja un horario, también, pues, dependiendo de los horarios que tienen los niños, le digo, pues, de clase. Y se ha llegado a una puerta con los papitos y se manejan dos horas. Para las personas, pues, si quieran adquirir el servicio, se puede comunicar al siguiente número, 16 47 47, 303 47 47, por medio de WhatsApp, o al celular 322-456, perdón, 322-863-1896. Replicamos la palabra que para que... Dice, al WhatsApp, hay 36 303 47 47. Ahí solo es WhatsApp. Y por vía telefónica, que es 322-863-1896. Karen, esperamos, pues, que aprovechen precisamente esa ayuda, esta de la mesa que les traigo la gobernación, no nos van a aprender y que tengan mucho tiempo hacia adelante, generalmente con un centro de individuos, porque se sienten en el Instituto Histórico. Muchas gracias y, pues, esperamos a aquellas personas que tengan algún instituto y quiera, pues, Que nosotros le apoyemos a sus niños, a sus programas, a reforzar sus estudios. En esta etapa de Cartivan estamos presos a los ligados. Muy buenos días Gustavo, muchas gracias Gustavo. Sí, es muy muy importante Gustavo que en este momento el doctor Silvano Serrano nos esté dando este fortalecimiento a nuestros emprendimientos. Ya que pues para todas las personas que nos estamos beneficiando es un paso más para fortalecer nuestro negocio. En el caso mío, mi fortalecimiento pues nosotros estamos trabajando con artesanías, para nadie en lo del tema del medio ambiente. Y nosotros hemos sido beneficiadas con un horno para cerámica porque estamos trabajando en una fusión que estamos haciendo de la arcilla con el PET para darle un valor agregado a nuestro producto. Nancy, ¿cómo hicieron ustedes precisamente para que salieran los favorecidos para apoyar este emprendimiento? Pues eso hubo una convocatoria a la cual nos inscribimos y pasamos las preselecciones y los requisitos que se requerían, las capacitaciones que hicieron. Y hicimos todo el paso a paso a llegar hasta poder consolidar y ser los beneficiarios hoy en día. ¿Cuántas personas en Villa del Rosario se favorecen? ¿Conoce usted? Sí, en este momento Villa del Rosario es favorecido con 30 fortalecimientos de emprendimiento. Bueno Nancy, esperamos entonces que aprovechen ustedes este apoyo que le brinda la Gobernación del Norte de San Andrés. Sí, muchísimas gracias Gustavo. Y para que se tenga conocimiento de que sí, la Gobernación sí hace muchos apoyos. Ahí es que estar pendiente de las convocatorias. Bueno pues, primero pues dar un agradecimiento a la Gobernación del Departamento y a Corpavives que es quien nos capacitó en todo este proceso. Para iniciar pues, fortalecer nuestros emprendimientos. Esto es una entrega de cuestiones que hacían falta para fortalecer emprendimientos que ya están establecidos. Gloria, importante que la Gobernación les haga a ustedes este apoyo. Básicamente, ¿usted qué es lo que trabaja? Pues sí, es muy importante, ¿no? Porque yo trabajo pues en el área de cocina y precisamente mi emprendimiento fue fortalecido con una máquina que me hacía falta y de verdad que va a representar mucho para este emprendimiento. Sobre todo usted que siempre ha luchado para que se conozca bien la cocina típica del municipio de Villa Rosario, ¿no? Pues sí, ese es un proceso que he llevado acá durante más de seis años, buscando, rescatando, buscando las recetas tradicionales de Villa Rosario y estamos en ese proceso y seguimos trabajando por ese proceso. Mucho de este fortalecimiento pues me ayuda a ese proyecto porque yo doy talleres también de emprendimiento de cocina. Bueno, pues le apelitamos y de una a otra parte esperamos continúes trabajando como debe ser. Claro que sí, esto es por Villa Rosario y una vez más gracias a la Gobernación del Departamento por echar esa mirada hacia Villa Rosario y hacia esas familias de Villa Rosario que necesitan este fortalecimiento y estos capitales semillas.